Nos vamos en nuestra aventura en Globo, aquí en Capadocha. No sé por qué ando con gafas a esta hora, porque acá todavía no es malo, pero me estoy esperando el autobús allá abajo, vamos. Llegamos a nuestra aventura. Venga, por acá. Esta es la canasta del Globo donde nos vamos a subir. Toda esta tele es el Globo, el Globo, el Globo. Mire hasta dónde llega. Mire esto. Este es interminable, este Globo, hasta acá. Ya empezaron a inflar el Globo. Miren esto, y aquí están todas mis viajeras las que van a subir conmigo al Globo. Muchachas. Esto es impresionante, estoy dentro del Globo. Me dieron un pase VIP porque esto realmente a nadie lo dejan entrar acá adentro. Y estoy aquí con mi piloto, Mustafa, que me ha permitido vivir esta experiencia. Gracias. Ese fuego, el calor, es lo que realmente infla el Globo. Patricio es la próxima. Chicas, ¿listas para despegar? Estamos viendo el amanecer. El sol es una belleza. Mírenlo allí, miren qué lindo. ¡Guau! Me acaban de decir que oficialmente han despegado 100 Globos aquí en Capadocha hoy. Chicas, díganme si eso no dan ganas de llorar. ¡Sí! Esta experiencia te toca el corazón. A mí me da la sensación que es como que esta es la manera que Dios nos mira a nosotros desde el cielo. Esto es una belleza. Y estas son las famosas chimeneas de las hadas acá en Capadocha. Miren qué linda. Y ahora hay que prepararse porque vamos a aterrizar. Chicas, ahora para aterrizar tenemos que todas bajarnos. ¿Ya se acuerdan cómo es que todas nos bajamos? Nosotros vamos a aterrizar. Allá donde ven el Globo rojo y crema. Agachadita. Ok, todas. ¡Posición! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A favor! ¡Agáchense! ¡Agáchense! Ok, 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 agáchense. ¡Agáchense! Esta es la manera segura de aterrizar cuando viajas en Globo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sorry! ¡Ay, sorry! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay,CO! Que de ser la canasta. ¡Se me olvidó que esto aterrizaba así de duro! caímos en un lugar o aterrizamos en un lugar que está un poco inclinado así que el globo se está yendo como de lado él necesita ayuda y está llamando a los demás muchachos para que muevan el globo parece que vamos a tener que subirnos un poquito antes de hacer el aterrizaje oficial como pueden ver estamos inclinados aquí hay una cuesta nosotros está esa cuesta es más alta que donde aterrizó entonces la mitad del globo está encaramada en la cuesta pero no se preocupen que ellos resuelven el problema para eso son expertos y lo que el piloto va a hacer es que va a llenarlo ahora con más aire caliente por medio del fuego para poder elevar el globo nuevamente porque usted sabe que el aire caliente es más liviano que el aire normal así que él va a volver a elevar el lo que sucedió fue que el globo que aterrizó la parte de arriba tocó la parte de arriba de nuestro globo así que hizo que nos inclináramos aún más y éste nos va a dar también hay chihuahua cuidado le voy a decir la verdad que este pequeño caos que estamos viviendo aquí no lo vivimos la última vez que yo estuve acá lo que vamos a hacer ahora es que él va a elevar el globo lo esté elevando para que haya 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 ahí ya qué ¡Ey! ¡Ey!